¿Qué afirmación hay en estos momentos para los Virgos que puedan necesitar? Virgo, ¿os ha salido una afirmación de amor? Yo a veces también digo que pueden ser un poco las energías que estéis viviendo en estos momentos. No dejaré que la cobardía de quienes no saben afrontar lo que han hecho me afecte más a mi vida. Bueno, el amor es algo muy valioso para mí y lo entregaré a quien lo merezca. Yo valgo mucho más que todas las mentiras. Bueno, digamos es una afirmación de amor, sobre todo para fortalecerla, esta afirmación, si la necesitáis. Un poco también la energía que podáis estar viviendo. Sobre todo no vais a dejar tampoco que os afecte más en vuestras vidas, digamos, lo que son las habladurías, los chismes, las mentiras que puedan contar otras personas. Porque para vosotros y vosotras, digamos, que el amor es algo muy valioso. Y también tenéis claro que a quien lo entreguéis, pues también tiene que valorar ese amor. Porque tenéis muy claro que valéis mucho más que todo eso. Que las mentiras que os puedan, digamos, ofrecer en una relación de pareja, digamos, lo tenéis muy claro. Sobre todo, pues, para las personas que no tengáis pareja o hayáis conocido recientemente a alguien y sintáis que los sentimientos, pues, no son iguales. Y que quizás, pues, no le dan el mismo valor lo que es al amor, a una relación. Pues esta afirmación de amor también, digamos, que os va a ayudar en estos momentos también. A que tanto, bueno, la persona que esté con vosotros, pues, al igual que vosotros, pues, dé ese valor al amor que vosotros y vosotras entregáis también. Gracias por esta afirmación.